Música Ahora bien, en esta función cuadrática AX cuadrado más BX más C En videos anteriores nosotros habíamos demostrado Resolver las soluciones a una ecuación cuadrática Recuerden que es una función cuadrática Pero esta es la fórmula de resolución de una ecuación cuadrática Y era menos B más menos la raíz cuadrada De B cuadrado menos 4AC Todo eso dividido por 2A Esto nos permitiría encontrar las dos soluciones O una o ninguna de una ecuación cuadrática Para ver si esto tenía solución Nos vamos a enfocar lo que está dentro de la raíz Que se llama discriminante El discriminante va a ser La letra delta es B cuadrado menos 4AC Si el discriminante Vamos a tener 3 opciones Primero Si este discriminante Es mayor que 0 Entonces Esta función La que está acá arriba Tiene Dos soluciones Y estas soluciones Cortan Al eje X O sea Vamos a tener dos soluciones Y estas soluciones cortan al eje X En este ejemplo Aquí y acá Otra opción Si el discriminante Es igual a 0 Tiene Una solución Y en ecuación Como vamos a tener Siempre son las ecuaciones cuadráticas Tienen dos soluciones Pero esta solución Van a ser iguales X1 Es igual a X2 O sea Va a tener un solo corte O va a tocar Al eje X En un punto Entonces Topa Al eje X En un punto En un punto ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un ejemplo Viene La parábola Topa Y se devuelve Entonces Esto viene siendo Una parábola Que topa al eje X En un solo punto ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el discriminante Es igual a 0 Y por último Si el discriminante Es menor que 0 Negativo Esta no tiene No tiene Solución real No hay solución real Entonces No Topa O no corta Al eje X No corta al eje X O sea La función La función cuadrática Por ejemplo Viene desde infinito Viene No corta Y se devuelve Entonces Esta función cuadrática Viene Antes que tope al eje X Viene Y se devuelve ¿Eso cuándo ocurre? Cuando el discriminante Es negativo Vamos a hacer otro ejemplo Vamos a hacer otro ejemplo De una función cuadrática Recuerden que la función cuadrática Recibe el nombre de F En este caso Va a recibir el nombre de G G de X Es igual a Menos 2 Por X cuadrado Menos 3X Más 12 Primero Vamos a hacer Una tabla de valores Vamos a Darle números A esta tabla de valores Menos 3 Menos 2 Menos 1 0 1 2 3 4 Etcétera Podemos dar otros valores Pero en este caso Vamos a tomar esto Como referencia Vamos a empezar por el primero Que es menos 3 Menos 2 Por paréntesis Ya que es negativo Menos 3 Al cuadrado Menos 3 Por Menos 3 Más 2 Si nosotros resolvemos esto Me va a dar Menos 7 Ahora Menos 2 Por Menos 2 Al cuadrado Menos 3 Por Menos 2 Más 2 Si nosotros resolvemos esto Esto me daría 4 Positivo Menos 8 Esto sería Menos con menos Más 6 Más 2 8 Y esto me va a dar 0 Lo mismo pasa con el Menos 1 Al cuadrado Menos 3 Por Menos 1 Más 2 Si resolvemos Este más 2 Si resolvemos nuevamente Esto me va a dar 3 Reemplazamos el 0 0 al cuadrado 3 por 0 Más 2 Y esto Este va a dar 0 Este va a dar 0 Su resultado 2 Si reemplazamos el 1 En esta operación Me va a dar Menos 3 Si reemplazamos 2 En esta operación Me va a dar Menos 12 Si reemplazamos 3 En esta operación Me va a dar Menos 25 Ahora bien Vamos a relacionar Los puntos de X Con los puntos de Y El punto Menos 3 Coma Menos 7 Menos 2 Coma 0 Menos 1 Coma 3 0 Coma 2 1 Coma Menos 3 2 Coma Menos 12 Y finalmente Tengo 3 Coma Menos 25 Ahora Vamos a verificar Esta función G En un plano cartesiano Menos 3 Menos 7 Menos 3 Menos 7 El otro Menos 2 0 Menos 2 0 Menos 1 Menos 3 Menos 1 Perdón Menos 1 Más 3 Menos 1 Sube hasta 3 0 Coma 2 0 Sube hasta 2 Menos 1 Perdón 1 Coma Menos 3 1 Baja Menos 3 2 Menos 12 2 Menos 12 Y el otro 3 Menos 25 Muy abajo Ahora bien Si nosotros Podemos graficar Esta función Vemos claramente Que Si este es negativo La parábola Va Hacia abajo Entonces Hemos comprobado Que Si el valor de A Es un valor negativo Entonces La parábola Va Va Tiene Esta curvita Tiene esta curvita Y Tiene La rama Hacia abajo Ahora bien Veamos los cortes Con el eje X Que sería Aquí Y acá Te van a hacer Los valores de X1 Y valores de X2 Ahora Como encontramos Los valores de X1 Y X2 Recuerden A partir de la fórmula De ecuación Del segundo grado Nos vamos a escribir X es igual A menos B Más menos raíz cuadrada De B cuadrado Menos 4 AC Dividido por 2 por A Bien Resumiendo Para esta función Vemos que Si el primer valor Es negativo La parábola Tiene la rama Hacia abajo Y si este Tiene más 2 Este más 2 Va a cortar Al eje Y En 2,6 0,6 Que en este caso Sería 0,2 Y por último Los cortes Con el eje X Es cuando pasa por Este Con este rato Corta Vuelve Y corta Este es el X1 Y el X2 Como lo encontramos A través De la fórmula De la ecuación cuadrática De la ecuación cuadrada